Primero aclarar, yo no compré ningún terreno, si lo prueban mañana renuncio para acabar pronto, no hay tal cosa y a mí lo que ya me molesta es que es la tercera vez que en el año electoral dan este golpe en todas las portadas de todo el grupo y no me dan un solo minuto de derecho de audiencia, por eso hago este video y esta explicación. Grupo Gentor, todo Nuevo León lo conoce, es un grupo de la familia Garza Calderón, un grupo muy importante y es y ha sido el principal cliente de papá. Grupo Gentor desde el año 2005, trae temas legales, fiscales, contables. En 2005 yo tenía como 16 años. Es increíble que no hayan rascado hasta atrás para quererme golpear y lo peor que metan a mi familia, está mi familia porque yo no tengo prestanombres, no hacemos cosas a la escondida. Estamos haciendo servicios que antes de que yo fuera diputado, senador y gobernador, papá se había dedicado a estos 45 años. Entonces el grupo Gentor, digamos que esta es la holding, tiene muchas filiales, muchas, domos, citel, muchos grupos. Y desde 2005 el SAT les está revisando, cuestionando transacciones entre empresas, préstamos, cucas, pérdidas fiscales. No me voy a meter a lo técnico, pero quiero que vean lo complejo que fue para este grupo tener encima al SAT. Y requirió servicios de papá, de la firma jurídica de papá. Yo desde que hacía prácticas, desde que estudio derecho, ya veíamos los asuntos de Gentor porque era el principal cliente. Bueno, derivado de las auditorías, han salido créditos fiscales y cobros del SAT al grupo por más de 20 mil millones de pesos. Fíjate, hasta me faltaron ceros. 20 mil millones que papá les ha ido ahorrando, cancelando. Y no es publicidad tu papá, pero es el mejor fiscalista de Nuevo León. Les hemos ido arreglando bronca tras bronca tras bronca. Y obviamente con tantas broncas, el grupo batalla con flujo. Tienen años pagándole a papá con terrenos, con carros, con ranchos, etc. Bueno, en este caso en particular, el cliente le dijo, Papá, no tengo cómo pagarte el ahorro. Para que se den una idea, es como el 15% de honorarios. Lo que tiene derecho papá a cobrar por toda esta chamba que traen desde hace añales. Se los puedo demostrar con los juicios, las escrituras, los créditos fiscales, las auditorías. Bueno, el caso es que papá quiere cobrar desde el 2020 que ganó el asunto y el cliente no tiene flujo. Y papá no quiere demandarlo y luego embargarle y quitarle terrenos. Mejor llegó a un convenio y el cliente le está dando en pago un terreno evaluado en 300 millones. Que es el de la portada. Y así viene la escritura, de hecho, la podemos compartir. Grupo Gentor le da en dación en pago a firma jurídica fiscal el terreno que sale en las portadas del norte.